La noche en el cabador, mi escándalo ya cayó y al momento golpearon mi vuelta y gritándome decían así, y de pronto vengo la guitarra y ya no recuerdo nada más, con ser que salimos corriendo y llegué a la villa sin parar. Espectáculo en aquella noche, parecía un baile de lindar, una clara y otro en catostillo y otro con la taza de base detrás. Quiero que el mundo sea un fin, oh, y no nos vamos a fallar, oh, ese es mi cambio señor, cambio lanzó por la riqueza, y los tiros por canciones.